Un emotivo homenaje le rindieron anoche en Premio a lo Nuestro a la leyenda de la música dominicana Johnny Pacheco. Estuvieron a cargo de ese tributo Gilberto Santa Rosa, Sergio Jorge, José Alberto el Canario y Néstor Torres. Nuestra memoria será parte de la historia y el acervo cultural. Johnny Pacheco, una de las figuras más influyentes de la música latina y caribeña, quien falleció el pasado lunes 15 de febrero en la ciudad de Nueva York. Es una noche especial, aquí en los premios lo nuestro, le cantamos al maestro, en el cielo que ha estado de mi gente. San Juan de la Nación como siempre, San Juan de la Nación como el traigo para arriba con serie, con tío, con puente. El acervo de Johnny Pacheco, el presidente. También fue dedicado un tributo al cancionero Armando Manzanero, interpretado por Alejandra Guzmán, Yuri y Lila Dons, quienes, acompañadas por el pianista Arthur Hanlon y más de una decena de músicos, interpretaron un repertorio de canciones del maestro de la música romántica, fallecido en diciembre a los 85 años por complicaciones del COVID-19. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicalidad. GenteRD.com InfoIrm. Más la campумión. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.